Testigos de un accidente automovilístico impidieron que el conductor responsable huyera y lo pusieron a disposición de las autoridades. Manejar exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor de una camioneta de lujo fueron las causas que provocaron un accidente donde cuatro personas resultaron lesionadas en la colonia Pensador Mexicano de la Alcaldía Venustiano Carranza. Mientras el conductor de la camioneta de aproximadamente treinta años de edad circulaba rebasando los límites de velocidad sobre circuito interior en su tramo Río Consulado, perdió el control de la camioneta y se direccionó hacia la parada de un transporte público, donde arrolló a dos masculinos y dos mujeres para terminar su recorrido impactado en un poste. A escasos cinco metros de distancia, el señor Gennaro vende dulces y fue testigo del momento exacto del accidente. Pues una muchacha como de treinta años fue la que llevó la mayor parte, que se le desprendió, se le floreó toda la pierna, toda la pierna le quedó en forma de zeta, totalmente descubierto de la piel. Otra muchacha que quedó entre la pared y la defensa del carro, también pequeñas leves y otro muchacho conocido que también lo aventó, es decir, lo llegó a aventar unos tres, cuatro metros, yo creo que va a tener para actuar en el cráneo porque se escurrió sangre. Después de haber ocasionado el accidente, el conductor intentó escapar de lugares sobre la calle Norte 172, pero testigos del percance le dieron alcance y lo derribaron. Segundos después fue asegurado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En ese momento yo estaba dentro de la óptica hasta que de repente una chica se paró ahí en la entrada y luego de repente llegan varios hombres y siento que rompieron el vidrio. Ya salgo y en ese momento agarraron a un cuate ahí, entonces en ese momento se lo llevaron para acá. El conductor de la camioneta blanca fue prendido y trasladado a la Coordinación Territorial Menustiano Carranza 3, donde en horas se definirá su situación jurídica. Con imágenes de Héctor Reina, Telediario, Abra Mojica, Ciudad de México. ¡Gracias!